Buenas tardes y como ha dicho Pau, agradezco a todos los inscritos vuestra participación en el webinar del día de hoy. El Mindset del Coach encarna una mentalidad de coaching, nuevo modelo de competencia ICF impartido por la coach Adriana Rodríguez. Y quisiera ahora mismo hacer una breve presentación para comenzar el webinar en hora. Adriana Rodríguez es coach desde 2008, es una coach PCC con muchas horas de experiencia en camino de ser MCC de la ICF. Tiene certificaciones de coaching ontológico, ejecutivo, conscious business, coaching de equipo, entre muchas otras. Actualmente es directora conjuntamente con Elena Espinal de TeamPower, desde donde ofrece servicios a organizaciones de talla mundial. Diseña y dirige programas de formación y especialización para coaches. Ante todo es una apasionada de la vida y los viajes. Adriana, con todo el gusto, comenzamos. Tenemos el inicio del webinar, cuando sea tu gusto. Muchas gracias, gracias Esther, gracias Pau y gracias a todos los que hoy nos acompañan y vamos a tener el gusto de caminar juntos esta horita. Voy a compartir mi pantalla para iniciar esta conversación. Bueno, hace una semana aproximadamente, hice dos webinars al respecto del nuevo modelo de competencias de la ICF. En este caso voy a tomar una de estas nuevas competencias que es el Mindset del Coach. Por lo tanto, daré una breve introducción al cambio de competencias que se hizo. Pero si ustedes están interesados en conocer todo lo que comentamos al respecto de los cambios de este nuevo modelo de competencias que pasó de ser de 11 competencias a 8, los invito a compartir ese web. En un momento Pau les compartirá a todos el link de YouTube para que puedan entrar ahí si les interesa esa profundización. Me encanta en este nuevo modelo el Mindset del Coach. En realidad, como nos han comentado varias veces ya, no es que se haya hecho una revolución completa del modelo de competencias, sino lo que se hizo fue una innovación. Y yo estoy fascinada con esta innovación y creo que esta segunda competencia, que es la competencia del Mindset del Coach, es lo más novedoso en esta oferta que nos están haciendo y que llevó muchísimo trabajo. El nuevo modelo de competencias no se empezó a trabajar hace poco, sino que en este año que estamos cumpliendo los 25 años de la ICF, revisamos que este modelo de competencias que teníamos hasta ahora fue definido hace más de 20 años y fue en realidad una columna vertebral para todos los coaches profesionales y tuvo un papel fundamental en esta estandarización de lo que hace un coach profesional en el mundo. Como ustedes saben, la ICF es la organización de coaches a nivel global más grande del mundo y tiene sus dos características principales es que acoge a los coaches de cualquier escuela, de cualquier tipo de formación, en todos los niveles de credencialización que tú tienes como posibilidad para acceder. Y otro de los grandes aportes de la ICF en estos últimos 20 años ha sido el código de ética, que también ha sido modificado. Entonces, en esta web que les platico, hablamos mucho al respecto de las competencias y se otra al respecto de todo lo que tiene que ver con el código de ética específicamente. Y en esta, lo que yo quiero es que nos enfoquemos en este trabajo de la ICF donde lo que proponían y lo que se propusieron y lo que lograron fue generar una estructura más simple de las competencias. Ellos en estos dos años llevaron a cabo un estudio, el nombre del estudio es Reflective Practice for Coaches and Clients, un modelo integrado para el aprendizaje. Tomó dos años hacer todo este análisis del puesto del coaching, del coach y de ahora del coaching, porque también el nombre de la ICF ha cambiado. Va a dejar de ser International Coach Federation para pasar a ser International Coaching Federation de tal forma que todo lo que implica el proceso de coaching sea planteado. Entonces, bueno, les decía que todo este trabajo lo hicieron para generar una estructura más simple, para clarificar conceptos, para ofrecernos un lenguaje claro y consistente que fuera válido en cualquier lugar. Algunas de las retroalimentaciones que hacíamos los coaches a la ICF global era que dependiendo las traducciones que había, por ejemplo, podían entenderse algunos conceptos de una manera o de otra. Si nosotros, por ejemplo, entre América y España, tenemos ciertas palabras que tienen un significado diferente dependiendo quién lo dice, imagínense ustedes lo que implica para una organización global tener una clara identificación de todos los conceptos de tal forma que se entiendan de la misma manera. Entonces, esta evolución que hicieron integró también una visión holística del cliente y lo vamos a ver en esta competencia en la que vamos a profundizar el día de hoy. A mí me gusta mucho que no sea una conversación de una sola vía donde yo hablo y hablo y hablo, sino si ustedes van teniendo dudas, preguntas, está el chat abierto. Yo estaré encantada de responder cualquier pregunta que vaya surgiendo. Al final daré un tiempo para las preguntas, pero si ustedes quieren compartir en el chat, el chat está abierto para eso. Y bueno, les comentaba que las competencias pasaron de ser 11 a 8 competencias. Y la primera distinción que nos hacen es hacer una selección de cuáles son las competencias que están enfocadas al ser del coach y cuáles son las competencias que están enfocadas al ser del coach. Entonces, nosotros vemos que esta competencia del mindset del coach en su traducción, esta es la traducción oficial que se hizo de ICF para mindset del coach, es encarna una mentalidad de coaching y demuestra prácticas éticas. Y el resto, las seis competencias restantes, están más enfocadas al ser del coach. Entonces, aquí es donde quedaron en estas seis competencias agrupadas, las seis últimas competencias que conocíamos habitualmente, se convirtieron en dos. En la de provoca conciencia y facilita el crecimiento de cada cliente. Entonces, de 11 competencias pasamos a 8. Yo me voy a enfocar en esta, que es encarna una mentalidad de coach. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa encarnar una mentalidad de coaching? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿En qué estarían pensando cuando definieron que nosotros como coaches tenemos que tener esta mentalidad de coaching? ¿Quién quisiera compartir? ¿A qué te suena esto de mindset del coach? Vero, Vero Pesquín. ¿Quisieras compartirnos? ¿A qué te suena? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha perfecto. Bueno, lo primero que se me apareció en la cabeza es una mirada de posibilidad para con la persona con la cual uno está trabajando, pero sobre todo como que se me apareció una sensación como de expansión y de evolución, de aprendizaje. Ok, ok. ¿Alguien más que nos pueda dar su punto de vista respecto de qué significa encarnar una mentalidad de coaching? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿no? Se escucha. Sí, se escucha perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Raúl, Raúl Torricelli. Ah, Raúl. Adelante, Raúl. Dinos. Yo entiendo más que nada, y lo veo por el lado del acompañamiento, de acompañar una determinada situación como para poder destrabar y poder conseguir que pueda lograr el objetivo y el siguiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me parece que lo veo más por la capacidad de poder acompañar, de tener esa mirada. Ok, ok. Bueno, pues les agradezco a los dos su punto de vista y les voy a invitar a que vayamos desmenuzando poco a poquito qué quiere decir todo esto del mindset del coach. Esto que es lo nuevo, lo innovador en toda esta nueva propuesta que les decía que me tiene encantado. Bueno, la ICF define esta competencia de encarnar una mentalidad de coaching como la capacidad para desarrollar y mantener una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada en cada cliente. Entonces, fíjense cómo esto que nos compartían y que tenía que ver con apertura, con estar ahí, está un poco metido en esta definición, pero justamente para que no cada uno hagamos una interpretación de qué es el mindset del coach porque puede haber muchas definiciones al respecto de lo que es el mindset como lo vimos ahorita. Entonces, lo que se hizo es hacer las definiciones o lo que antes denominábamos marcadores de cada una de las competencias para ver en dónde es que vamos a observar en nuestro trabajo como coaches si en realidad estamos desarrollando este mindset del coach. me hizo mucha gracia en esta semana tuvimos una reunión con todos los mentores que forman parte del equipo con el que yo trabajo desde hace muchos años y estuvimos estudiando esto y lo veíamos y me reía mucho porque varios de nosotros cuando profundizamos en esto nos dimos cuenta de que nos quedaba grande, de que realmente esta invitación que nos están haciendo es una invitación ambiciosa, es una invitación profunda al respecto de lo que es nuestro trabajo. Veo por allá a Julio que es uno de los mentores y que se está riendo porque de veras decíamos y quiero que ustedes vayan experimentando qué les pasa conforme vamos avanzando en el conocimiento de esta propuesta entonces hay ocho definiciones para entender con claridad qué es el mindset del coach y vamos a trabajar con cada una reconoce que los clientes son responsables de sus propias elecciones esa es la primera participe en el aprendizaje y en el desarrollo continuo como coach qué implica eso hasta qué alcance tiene elabora un ejercicio continuo de reflexión para mejorar su propio coaching permanece consciente de y abierto a la influencia en sí y en otros del contexto y de la cultura toda esta parte de de integrar de tener como esta esta visión global y sistémica es una constante en todos en toda la propuesta la inclusión considerar las diferencias culturales el respeto y una serie de cosas que vamos a ir analizando usa la conciencia de sí y la propia intuición en beneficio de su cliente desarrolla y mantiene la capacidad de regular las propias emociones se prepara para las sesiones mental y emocionalmente y busca ayuda en fuentes externas cuando es necesario entonces vamos a ir tomando cada uno y la invitación que les hago es a que se permitan no solamente escucharlo sino ir haciendo una reflexión de qué te pasa a ti cuando escuchas esto en dónde te pones en dónde te posicionas como el coach profesional que eres con respecto a este desafío a esta propuesta entonces en el primero reconoce que los clientes son responsables de sus propias elecciones pareciera como que es algo muy obvio no es algo que hemos aprendido es algo que continuamente estamos reforzando quienes formamos coaches es algo que continuamente estamos distinguiendo por ejemplo el trabajo del coach de lo que hace un mentor o de aquel que te dice lo que se tiene que hacer etcétera pero la pregunta aquí es y aquí viene la parte fina del trabajo de esta hora que yo les estoy proponiendo hagamos hagamos una reflexión personal en nuestras conversaciones de coach quien decide el camino a seguir de verdad dejo que sea mi cliente el que decide o tengo una idea como muy muy clara de hacia donde debería ir y realmente quisiera que fuera para allá y como que no veo que va para allá de pronto te has escuchado dando recomendaciones como te sientes que experimentas tú cuando tu cliente no considera tu punto de vista quien diseña las acciones una vez que se mira lo que lo que se quiere hacer realmente yo estoy generando esta figura del que acompaña estoy ahí realmente para para dejar que sea como como nos dice la como nos dice la definición reconozco realmente que mi cliente es el responsable de su propia elección o de pronto me siento responsable porque no no se está terminando el tiempo y no veo que que llegue a algo y en ese momento entonces me desespero y empiezo a a ejercer una un rol que no me compete entonces parece simple pero reflexionemos y cada quien váyase contestando en realidad así ves a tu cliente o o de pronto te gana la apuración de de que de que de que se vaya sin sin algo completo desde tu punto de vista ¿no? la segunda es más que una definición yo creo que también es como un llamado una invitación participa en el aprendizaje y en el desarrollo continuo como coach un coach desde el momento en el que decide tomar este reto sabe supo donde empezó su su preparación pero como siempre les digo no sabes dónde va a terminar sabes por qué porque no termina nunca porque si tú quieres estar al servicio de tu cliente tú tienes que estar alerta tienes que desarrollar competencias tienes que entender el contexto tienes que saber qué está pasando y también tienes que ver qué pasa contigo entonces fíjense como segunda definición que 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 parece sencillo pero qué fuerte o sea qué tiempo realmente yo le estoy dedicando a todo esto o soy un coach que se formó y que de pronto se le olvidó seguir adelante en su desarrollo nos han escuchado muchas veces decir tanto a Elena como a mí que el tamaño del mundo nuestro es el tamaño del mundo que ofrecemos al cliente entonces en la medida en la que tu visión sea acotada eso es lo que tú ofreces porque la única herramienta que tienes como coach eres tú mismo tu habilidad conversacional tu presencia tu capacidad de preguntar poderosamente sí pero de dónde sale todo eso de lo que tú eres entonces aquí la reflexión sería desde que concluiste tu formación como coach profesional has hecho algo más para prepararte hay personas en que he tenido oportunidad de conocer de mucha experiencia de muchos años que a lo mejor solo cumplen cada tres años con aquello que se les pide para revalidar su credencial pero ¿qué has hecho? desde desde que saliste ¿te das cuenta de lo que hay? ¿has llevado a cabo acciones concretas para elevar tu práctica de coaching? ¿qué oferta estás haciendo tú como coach para tus clientes? ¿conoces su mundo? ¿o por aquello de que los coaches no tenemos que ser expertos en el tema no no tomas tu tiempo para investigar y para darte cuenta de cuáles son las preocupaciones de esas personas a las que tú sirves a las que tú con las que tú trabajas ¿cómo te preparas para hacer esa mejor versión de ti mismo? sabiendo que el tamaño de tu oferta es el tamaño de lo que tú eres entonces fíjense como una una definición tan simple tiene toda una connotación de profundidad y de responsabilidad yo me acuerdo que en la en la escuela había había maestros me acuerdo en la en la secundaria que aún cuando hubieran pasado los años seguían dando su misma clase de un de una generación a la otra se platicaban al respecto de los hasta de los chistes que hacía el el profesor en su clase y tú dices bueno ¿cómo puede ser que vuelva a dar exactamente la misma clase? ¿en un año no pasó nada como para enriquecerla? pues tú hazte la misma pregunta como coach ¿o crees que ya sabemos todo? y aquí este es un regalito hicimos una revisión del de las competencias competencias y del código de ética y vimos que están perfectamente alineadas las nuevas competencias con el nuevo código de ética entonces por ejemplo aquí les traigo el artículo el punto 16 del código de ética que dice me comprometeré con la excelencia a través a través del desarrollo continuo personal profesional y ético eso dice el código de ética actual todos los que somos coaches que respondemos a este a este código de ética como un marco de referencia de nuestra manera de interactuar esto dice entonces esto que está acá no es nada más una definición también es un compromiso ético entonces ¿cómo anda tu compromiso con la excelencia? ¿cómo te has ¿cómo cómo te sientes en eso? y váyanse respondiendo les digo que este lunes que estuvimos con todos los los mentores había quien levantaba la mano y decía no bueno es que me 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 hace pensar esto a mí también me hace pensar y me y me me regresa a a esta como como toma de conciencia de que lo que nosotros hacemos no es algo sin importancia es algo verdaderamente estratégico y esencial tenemos el privilegio de tocar a las personas en cada conversación entonces ¿qué estamos haciendo? la tercera definición elabora un ejercicio continuo de reflexión para mejorar su propio coaching y esto es como todo en la vida cuando algo sucede en lo que estamos haciendo y de pronto miramos si no lo atendemos si no lo traemos a la mesa de estudio y nos ponemos a reflexionar al respecto de ¿qué aprendo de esto? lo dejo pasar y de pronto lo dejé pasar ya no aprendí de esto entonces la invitación en este mindset del coach es a que continuamente estés reflexionando al respecto de tu práctica como coach ¿cuántos de nosotros de pronto reparamos en que en la sesión me he sentido inseguro o he tenido algún miedo o de pronto me veo con un juicio del cliente con el que estoy trabajando entonces te han surgido esas inseguridades esos miedos durante las sesiones ¿has identificado ciertos juicios que te limitan? porque cuando nosotros no podemos dejar de tener juicios siempre los tenemos eso realmente es algo común ¿pero eres consciente de ello? ¿hay temas o personas con las que evitas trabajar en las sesiones de coaching? y la pregunta importante ¿has tenido alguna sesión de supervisión? donde trabajes esto esta reflexión la hago en otros momentos porque lo que estoy viendo ahora es con esta invitación con este marco aspiracional como decía alguno me doy cuenta de que el camino del coach no es en solitario y que una manera importante de de ir trabajando con todas estas cosas que surgen es realmente tener la ayuda de alguien entonces ¿lo has hecho? o cuando te pasa todo esto lo lo trabajas tú lo comentas con otro colega o no haces nada y de pronto te das cuenta de que te vuelve a surgir entonces la invitación es a una reflexión continua de nuestra práctica el cuarto dice permanece a la influencia en sí y en otros del contexto y de la cultura yo creo que ahorita si nosotros platicáramos un poco de este tema veríamos que los distintos contextos en donde participamos están muy embebidos de todo esto que fue retomado para definir esta competencia pero esta parte de la visión global de la inclusión de entender la cultura los movimientos las migraciones el derecho que tiene uno el derecho que tiene el otro de no querer etcétera todo esto como se está dando en tu práctica como coach y como se da también en tu contexto porque tú también eres afectado por todo esto o sea nosotros no permanecemos ajenos a nada de esto todo esto que viven los clientes también lo vives tú como coach qué comentario tienen al respecto de esta parte de la influencia del contexto y de la cultura qué les dice qué les ha movido qué trae esto este tema para ustedes Teresa Martín ¿te gustaría compartir algo al respecto de esto a ver déjanos abrir ya está ya está abierto Teresa adelante no sé si lo entiendo correctamente a qué se refiere esta definición en cuanto al contexto y la cultura yo entiendo que como coaches vamos a recibir o estamos recibiendo clientes de muy distintas áreas culturas unos son ejecutivos otros son personales no vienen de un sistema más avanzado en cuanto a que conocen el coach y saben qué es otros se acercan por primera vez por edades entonces bueno yo creo que el coach en general cuando te preparas nos estamos preparando para trabajar con cualquier persona y con cualquier entorno sin juzgar entonces el no juzgar para mí es la base de que cualquier cliente que se acerca ya sea un grupo ya sea una familia ya sea una persona a nivel individual se le acepta en su contexto por una parte de las por lo menos en mi formación como coach ha estado siempre claro que no estamos aquí para juzgar evidentemente te puede influir a lo mejor como a todos como persona te influye pues en apariencia o tal pero aprendes hemos aprendido a que eso es secundario nos tenemos que concentrar en el ser de la persona en la parte más profunda con lo cual bueno pues desde la base del respeto y del no juicio yo entiendo que está ese contexto y esa cultura no van a influir en cuanto a la relación profesional con el coach y con el coach sí si es que se refiere esto a ello no sé si va por ahí o va por otra sí totalmente Teresa te agradezco mucho tu comentario porque sí va por ahí sí sí va justamente por esta conciencia que tenemos que tener de esas diferencias culturales y de los distintos contextos en los que nos movemos el punto aquí es que no obstante que lo sabemos y que como tú dices nos han enseñado a a veces no es tan tan sencillo no dejarte dejar de ser influido por y aquí la invitación y como tú lo decías es a permanecer consciente de esto que esto sucede no solamente a tu cliente sino también a ti como coach y la invitación aquí es a que permanezcas consciente y abierto a esta influencia y que te des cuenta si en algún momento es esto está influyendo tu tu interacción con tu cliente o no si si lo que tu cliente trae a la sesión está influido por esto o no esa es la esa es la la invitación entonces pareciera eh sencillo y a lo mejor se puede entender el punto de todo esto es cómo lo llevo yo a la práctica cómo lo hago vida como 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 coach entonces sí va va exactamente por ahí eh Teresa y te agradezco mucho tu intervención la invitación a la reflexión para ustedes sería y siguiendo lo que nos lo que nos compartiste Teresa qué tan abierto qué tan flexible soy a la manera de mirar a la manera de aprender de mi cliente a sus valores a sus costumbres a lo que es importante para él que para mí no lo es etcétera entonces aquí el aquí el punto es a a levantar las antenas y estar alerta al respecto de esto y cómo todo esto que sucede de alguna manera a mí me me detona juicios entonces qué tan consciente eres de tus juicios y de tus maneras de mirar a los otros y cómo eso puede influir la conversación de coaching que tú tienes si eres consciente de esto durante esta conversación de coaching tú le ayudas a tu cliente a mirar su ser a mirar su mundo a mirar sus relaciones te das cuenta de que a lo mejor las preocupaciones que trae un cliente a la conversación pueden estar embebidas de esta de este aspecto cultural con todo lo que estamos mirando ahorita que sucede en el mundo todos los los fenómenos migratorios han impactado las 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 distintas culturas sí han generado mundos diferentes tienen implicaciones tremendas de de aceptación primero como decía de respeto pero también de entender que hay una diversidad y de entender que a veces no lo no lo miramos así que no existe una sola forma de de ver las cosas sino que hay muchas y que cada persona tiene su personal modo de mirar entonces nosotros como coaches tenemos que ser muy buenos en esto tenemos que ser muy conscientes del impacto que esto tiene para ellos y para ti porque pensemos cuántas veces y me ha tocado por ejemplo me ha tocado platicar con coaches que te dicen yo no coacheo a tales personas por esto y esto y esto por su apariencia por su preferencia sexual por diferentes cuestiones y yo me pregunto entonces cómo puede ser coach si ya si ya de entrada estás mirando y estás calificando cómo vas a compartir qué oferta eres para una persona si de entrada tú ya la tienes encasillada en algo que para ti por tu forma de ver no procede bueno lo mismo le pasa a él al cliente y otro regalito del código de ética para que vean lo alineado que está todo y la forma tan 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 fina en la que en la que hicieron este trabajo dice evitaré la discriminación manteniendo la equidad y la igualdad en todas las actividades y operaciones respetando las normas locales y las prácticas culturales esto incluye entre otros la discriminación por edad raza expresión de género origen étnico orientación sexual religión origen nacional discapacidad o estado militar entonces permanecer consciente de esto y estar abierto a la influencia que esto puede tener en mí y en otros todo esto implica un trabajo especial o sea creo que parte de la reflexión que hacíamos con el equipo es esto que hacemos es muy serio esto que hacemos tiene una implicación mucho más allá de lo que mucha gente piensa si simplemente pensamos que cuando hacemos una conversación de coaching eso que hacemos no se queda en la sala sale porque esa persona al generar esos cambios impacta su primer círculo que podría ser la familia pero todos los otros contextos donde está entonces si el impacto fue positivo y en esa línea que maravilla pero si el impacto fue el adverso entonces no se quedó en la conversación impactó a todos estaba viendo esta película la que ganó el Oscar de Parásitos que bueno al margen de las opiniones que todos podamos tener vi un detalle justamente de esto de cómo en la en la película el final está tocado de todo esto está tocado de cómo puede cambiar mi forma de ser en el momento en el que yo me siento excluido de una de un de un modo de vivir o de ver o de ser si no la han visto véanla y a ver si comparten este punto de vista mío pero el desenlace de la película no la voy a contar para los que no la hayan visto pero el desenlace de la película es esto de lo que estamos hablando esto es el desenlace de la película ¿por qué es que sucede lo que sucede por como la persona se siente fuera del contexto no considerada no contemplada no 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 parte de entonces se siente ofendida entonces esto no es una cosa menor es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo nosotros como como coaches y seguramente no no sé ustedes pero a mí sí me ha pasado por supuesto que me ha pasado darme cuenta de pronto que me está influyendo la persona que habla por quien es por ejemplo y a lo mejor el peso que le estás dando al comentario de uno o al comentario de otro en función de 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 donde proviene entonces sucede si a mí me ha sucedido a ti te ha sucedido y qué haces con eso qué haces con eso esta es linda usa la conciencia de sí y la propia intuición en beneficio de los clientes quiere decir que tú con tu propia experiencia también puedes ayudar a otros en su trabajo de reflexión que lo que te pasa te pasa por algo o sea se te se te detonan los hay gatillos que se detonan en las conversaciones y que tú tienes que escuchar porque eso puede ser muy valioso para que tu cliente cree conciencia que finalmente es el para qué del coaching si en la conversación de coaching no se crea conciencia fue una conversación no fue un coaching entonces si todo lo que tú eres y lo que a ti te pasa es útil para que el otro mire úsalo y esta pregunta me encanta de pregunto a mi cliente desde la curiosidad o en realidad pregunto pero ya sé la respuesta porque ahí es muy impresionante darnos cuenta de que no obstante que está marcado el hecho de que nuestro trabajo se da al mismo nivel en muchos casos los coaches se ponen en este nivel y el cliente se queda aquí entonces cuando esto sucede no estoy escuchando desde la curiosidad estoy escuchando lo que quiero escuchar y espero ya la la respuesta y si no me dan la respuesta que quiero ya ya no me gustó tanto que tanto escuchas a tu intuición y compartes la intuición te entregas totalmente cuando estás con tu cliente y estás a su servicio para que él genere ese proceso o tú tienes tu propia agenda donde ya sabes lo que tiene que pasar me decían algunos participantes de programas es que es muy frustrante que el cliente se vaya y que cuando le preguntas tú cómo se va de la sesión o qué se llevó de la sesión te diga que nada y por qué qué te pasa a ti cuando te dice el cliente que no se llevó nada me siento fatal siento que vino a la sesión pagó una sesión y se fue o sea siento como que como que lo engañé bueno pero entonces cuál es tu preocupación tu figura como como coach o que en realidad la persona no haya no bueno es que qué va a pensar de mí como coach entonces dónde está el foco cuál es tu agenda tu agenda es que realmente todos los los coach los clientes que vienen a tu a tu práctica a tu conversación siempre que tengan una conversación conmigo se van van a terminar y se van a ir felices van a haber descubierto tal entonces para eso lo haces o realmente estás preocupado de que él descubra lo que quiere hacer porque si eso es así hay veces que no descubre a lo mejor necesita conversar más pero es él tú qué tan seguro estás de lo que pusiste para esa conversación es ahí a donde nos lleva esta reflexión hay personas que a lo largo de estos años me han dicho que si que si yo tengo un libro o un cuaderno de preguntas poderosas y y me río porque a mí me pasó lo mismo cuando yo me formé como coach y y y empecé a a darme cuenta del impacto que tenían las buenas preguntas pues yo quería apuntarlas todas pero después te vas dando cuenta de que no es la pregunta es el momento es la presencia es la palabra que utilizaste es de de qué forma la la trajiste a la conversación entonces no no es que existan preguntas hay algunas que pueden ser eh poderosas pero lo que tú tienes que trabajar es tu preguntar poderosamente y para eso es importante que estés ahí porque a lo mejor una pregunta fuera de ese contexto no sería tan poderosa como lo fue en la conversación porque la pregunta se hace poderosa cuando tuvo significado para tu cliente si no no fue poderosa y hay preguntas poderosas que simplemente pueden ser y eso y eso que 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 me dices con qué te conecta y si yo lo pongo fuera a lo mejor no forma parte del libro de las preguntas poderosas pero si lo veo en el contexto de la conversación puede haber sido algo poderosísimo porque estoy utilizando el lenguaje porque lo estoy poniendo en el momento justo en el que para él tuvo sentido y esta es otra joya y esta es otra joya desarrolla y mantiene la capacidad de regular las propias emociones los coaches conforme vamos adquiriendo experiencia vamos teniendo más fortaleza para abordar este tipo de cosas pero hay personas que te dicen no 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 cuando sale ese tema yo le doy la vuelta porque ¿qué va a pasar? si se pone a llorar la persona ¿qué voy a hacer? y entonces no sé cómo lo voy a manejar entonces aquí lo que te dicen es que el mindset del coach implica que tú desarrolles y mantengas una capacidad para regular tus emociones y las de tu cliente evidentemente entonces tú contactas con tus emociones y con las de tu cliente ¿cómo gestionas las emociones que surgen en la conversación? ¿las tomas o las dejas ir? o sea como como un tore así como ole entra la conversación y le doy para un lado o le doy para el otro lo pasé lo logré casi casi le vi le vi en los ojos que ya se iba a poner a llorar y entonces le pregunté ok pero regresemos al otro punto que te estaba preocupando y lo saco de donde estaba la persona entonces mindset del coach implica que gestiones las tuyas pero para que puedas gestionar las otras porque cuando de pronto te das cuenta que hay ciertos temas que traen los clientes que a lo mejor son temas que tú has trabajado recordemos que los coaches también nos coachamos también tenemos situaciones que queremos trabajar entonces hay veces que lo que te trae tu cliente es exactamente lo mismo que estás trabajando tú y qué haces te has visto con un impacto en tu presencia pierdes la presencia en el momento en el que un cliente trae algo que te saca de balance y esto va concatenado con esto te preparas para las sesiones mental y emocionalmente o vienes corriendo en el tráfico tus sesiones a las 4 y saliste con 30 minutos y entonces vienes matándote por todo el camino para poder llegar y es exactamente y todavía ni siquiera has terminado de respirar cuando tienes que empezar la conversación ¿en qué estado estás tú en ese momento para hacer una conversación? ¿y tu estado de ánimo lo estás monitoreando? ¿te das cuenta si estás en ese estado de ánimo que te va a permitir fluir con tu cliente? ¿haces algún tipo de práctica antes de tu sesión para centrarte y para estar realmente presente para tu cliente? ¿cuidas tu cuerpo cuidas tu gestión de emociones ¿has llevado esto a la supervisión? estos son los temas que se llevan a la supervisión antes los coaches no hablábamos de supervisión pero hoy sabemos que la supervisión es ese espacio en donde nosotros podemos hablar de esto es ese espacio en donde podemos decir lo que nos pasa a nosotros cuando estamos haciendo una conversación de coaching y esta está ligada con la otra que decía que si en realidad este tipo de cosas lo abres o lo comentas con estas fuentes externas cuando es necesario el coach no está solo es lo que te quiere decir el mindset del coach hay toda una comunidad de coaches está el comité de ética de la ICF la ICF o cualquier otra organización a la que tú estés afiliado siempre existen esas posibilidades están los expertos de la salud si eres un formador de coaches están los coordinadores los supervisores de los programas cuando cuando necesitas realmente buscas ayuda o te quedas con lo tuyo y mejor no lo no lo expones por miedo a qué dirán si a mí me pasa esto en mi sesión qué dirán si estoy pasando por este momento y no logro controlar qué van a decir si entonces porque no digan nada me lo quedo yo y resulta que eso está afectando la oferta que tú eres como coach entonces tener mindset del coach quiere decir que soy consciente que el trabajo que yo hago es un trabajo profesional pero que como cualquier otro profesional también tengo la posibilidad de buscar ayuda cuando lo necesito tú le estableces límites claros sobre la responsabilidad que tienes como coach sabes con claridad en el código de ética también está muy claramente definido lo que tenemos que derivar a un profesional de la salud acudes a las autoridades competentes las autoridades que tú respetas el comité de ética de la ICF o de cualquier otro organismo al que estés afiliado cuentas con un sistema de soporte para tu práctica como coach tener esta mentalidad de coach implica que sepas eso que tú como coach no estás solo y que puedes trabajar y que puedes coordinar y que puedes encontrar a otras personas con las cuales puedes hablar de lo que pasa y dice en el código de ética al respecto de esta definición reconoceré mis limitaciones personales o circunstancias que pueden perjudicar entrar en conflicto o interferir con mi desempeño como coach a mis relaciones profesionales de coaching buscaré apoyo para determinar la acción a tomar y si es necesario buscaré rápidamente orientación profesional relevante esto puede incluir suspender o finalizar mis relaciones de coaching es algo serio es algo que tenemos realmente que tomar conciencia de que la única herramienta que tienes como coach eres tú mismo entonces el tamaño de tu mundo es el tamaño del mundo que vas a ofrecer a tu cliente pero también la condición en la que tú estés entonces regresando a la invitación que les hacía ¿a dónde te lleva esta reflexión esta nueva propuesta de la mentalidad de tener esta mentalidad de coach y lo que implica ser coach ¿cómo te sientes con este reto? ¿cómo te sientes con este desafío? yo te comentaba al principio de la sesión que he dado unas webinars al respecto de las nuevas competencias esa webinar ya les puso PAO se los vuelvo a poner aquí hay una webinar de todas las competencias donde las estuvimos trabajando pero estas ligas que ven aquí son para que ustedes vayan a leer el documento oficial donde se habla de las nuevas competencias del código de ética de los valores de lo que implica todo el trabajo que se hizo estos dos años para revisar las competencias entonces después de esta reflexión lo que yo te diría como responsabilidad nuestra de mantenernos actualizados de estar al día con nosotros si tú quieres trabajar en ti quieres renovar tu credencial hay muchas ofertas para lograrlo nosotros tenemos algunas de ellas y te invitamos a ellas si te quieres sumar y lo que lo que bueno tenemos también el mastering que empieza para horario america el 24 de febrero en Europa para el 22 de junio y si alguien está interesado en esto con mucho gusto nos deja sus datos y nos contactamos a mí me me gustaría mucho escucharlos ahora en estos minutitos que nos quedan y ver qué se llevan de esta conversación te fue útil te quedas con dudas me gustaría escucharlos si quiere Miriam que estoy viendo por allá Miriam Fortete Miriam Fortete Hola buenas tardes es un Adriana verla y escucharla nuevamente la saludo desde Argentina me impactó mucho la necesidad de prepararse para las sesiones mental y emocionalmente ¿no? Soy coach cristiano y venimos desde el respeto al otro como un legítimo otro y desde el amor de nuestro Señor hacia las demás personas entonces cuando decimos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros hablamos del dominio propio hablamos de la paz hablamos de la bondad entonces yo pensaba si media hora antes me pongo a orar para que el Señor me dé las palabras necesarias para hacer una posibilidad para esa persona que está frente a mí y que me dé las herramientas necesarias esa intuición de la que hablabas un ratito es muy importante ¿no? y poder decirme a ver con esta duda siento esto ¿será sí? es lo que yo estoy pensando estoy intentando y ahí partimos de la curiosidad ¿no? y del amor a la gente Miriam Miriam perdón que te interrumpa pero se nos termina el tiempo y me gustaría te agradezco mucho tu intervención pero me gustaría escuchar a otras personas de qué se llevan al respecto de la sesión te agradezco mucho y veo la aplicación que le encontraste a esto en lo que tú haces Miriam muchas gracias Vero Pesquín Sí bueno yo me voy un poco enojada conmigo no me llevo mucho esto de estar teniendo que formarse que a mí es algo personalmente que me cuesta y de que a veces uno dice bueno ya estudié y un poco se queda descansando y qué importante que es mantenerse aceitado y sobre todo eso pedir ayuda que uno tiene como en su línea de pensamiento sale en una sesión tal cosa y a veces se queda en ese loopment tal y lo puedes conversar con amigos pero qué importante que es trabajar esas cosas con supervisiones o lo que sea y de seguir formándose que es en lo que yo más me vi reflejada particularmente gracias y gracias por estas oportunidades que nos dan siempre gracias a ti y más que más que irte enojada yo te invito a que te vayas retada retada con esta con esta propuesta que nos que nos están entregando me hice una lista de acciones me encanta y me gustaría escuchar a Tere por último a los demás les pediría que nos escriban en el chat para terminar a tiempo pero qué te llevas Tere de esta conversación pues unas cuantas cosas de reflexión todos estos temas que has comentado curiosamente son parte de mi labor como coach es una autocrítica tú no has utilizado curiosamente esa palabra tú hablas continuamente de reflexión yo quizás hoy por manera de ser un poquito más demandante y hablas de autocrítica y es verdad que muchas de las cosas que has dicho forman parte de la práctica y las vas incorporando y ya están ahí pero no viene mal olvidar algunas que se van quedando ahí que el ego nos juega de vez en cuando alguna mala pasada y bueno pues me llevo la necesidad sobre todo del tema de la supervisión porque nos metemos en el en el trabajo nos apasiona estoy segura que a todos los compañeros estamos aquí porque nos apasiona lo que hacemos pero muchas veces por falta de tiempo por no sé esa necesidad de compartir con otros y de poder expresar cosas que no puedes expresar con el cliente porque en ese momento no es el lugar esas dudas que van surgiendo esas emociones que bueno pues como vos también nos llevamos de nuestros propios clientes esa supervisión y esa ayuda han sido para mí dos puntos que quizás necesitaba que bueno que tocar otra vez la campanilla y me ha venido muy bien pues si te vas con ese deseo de que toque otra vez la campanilla me quedo súper contenta porque esa era la intención yo le agradezco mucho a todos gracias Julio por tu comentario en el chat ir ligando la competencia con el código de ética dice que le gustó mucho para ver la alineación entre las nuevas competencias y esto agradezco mucho a Pau en los controles y le paso el micrófono a Esther para que cierre esta conversación muchas gracias a todos a ti muchas gracias a todos por vuestra participación hemos disfrutado mucho todo Adriana enormemente agradecida me voy llena de distinciones y con algo que se me ha quedado como tatuado esto que hacemos es muy serio así que es verdad me ha hecho mucho que reflexionar y bueno nos vemos de nuevo convocado en las próximas webinars que tengamos y buena tarde a todos y un abrazo muy grande desde España muchas gracias a todos en España y a los que están en el lado de América un abrazo a todos y hasta la próxima y un abrazo a todos